¡Jesús! Muchas gracias Muchas gracias a todos los que oraron por mí Ustedes son mi familia Como la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé Aquí podemos confirmar ese versículo Con este milagro Muchas gracias, de verdad Todo comenzó llegando de un viaje Fui al liceo y muchas personas me dijeron que me veía muy pálida No le di mucha importancia porque en verdad no me sentía tan mal Cuando fui a mi casa sí me empecé a sentir más malita Y le dije a mi mamá que tenía un poquito de fiebre Mi mamá se preocupó un poquito por mi palidez Me llevaron a la clínica, no estaba muy preocupada Yo en verdad no sentía tanta preocupación como la sentía mi mamá El primer día que me ingresaron a la clínica Y le dieron la noticia a mi familia Todos lloraron obviamente y se sintieron muy mal Mi mamá gritaba de dolor Pues en verdad eso era feo para, por más que sea feo para una madre Empezaron a orar todos, toda mi familia empezó a orar Y cayó una paz sobrenatural sobre todos Todos sintieron paz, hasta alegría Fueron a un restaurante a comer Y mi papá mandó a pedir un vino y dijo que brindaran por mi sanidad Porque sabía que no faltaba mucho para que eso sucediera Me dijeron que me iban a poner quimioterapia Yo sabía lo que era quimioterapia Porque hace no mucho estaba estudiando el cáncer Y con qué se trataba y esas cosas Ahí sí me preocupé Porque sabía que estaba lidiando con algo fuerte No sabía que era cáncer Nunca se me pasó por la mente que era cáncer Pero sí sabía que era algo fuerte Porque la quimioterapia no se le pone a cualquier persona Empecé a orar Mientras que me ponían ese líquido Yo oraba porque sabía que era fuerte Y cuando sentí ese líquido entrando por mis venas Podía escuchar claramente Jesús diciéndome te amo y todo va a salir bien Te amo y todo va a salir bien, no te preocupes Y yo me quedé tranquila y no le paraba mucho En verdad mi ánimo nunca fue de estar triste Llorando Siempre estuve muy alegre Porque sabía que iba a salir de esto algún día Cuando mi mamá se quedaba conmigo Todas las mañanas me levantaba Y se me salió una lágrima por más que no quisiera Porque quería estar en mi casa Yo quería estar en mi casa Y cada vez que salía Volvía a entrar al clínico otra vez Y eso era constantemente La actitud de mis padres siempre fue muy Muy, muy, muy Muy tranquila y muy confiada En Dios Señor, yo creo que tú tienes un futuro absoluto Señor Todo lo que ella tiene Todo lo que ella tiene Señor, de manera que no haga nada Señor, que se le aplique a ella que no esté Que en tu voluntad Señor Yo hablo en el nombre de Jesús Señor Y para todo lo que ella tiene Que en tu voluntad Señor Que en tu voluntad Señor Que en tu voluntad Señor Le dolió un poco Le impresionó Pero ella también aprendió a renunciar a mí Y tal vez por eso fue que estoy así ahora Y estoy sana Recuerdo que una vez El último ciclo Ese fue el que más me pegó Y... Y la... Los huesos me dolían Y no me podía parar de la cama Y no me podía ni siquiera sentar Me costaba respirar Este... Eso fue... Un momento donde... Mucho... Muchos dudaron Mi mamá y mi papá no Pero muchos dudaron de... De lo que iba a pasar Porque... Me sentía en verdad muy mal Ya estaba hasta dejando de ver Y eso le preocupó mucho a todos Y... También no puedo... No puedo mentir que la doctora También fue tremenda doctora Y... Y también mantuvo la calma en todo momento Y también me ayudó También fue... O sea, fueron las manos que Dios usó para... Para esta situación Y en verdad no... No tengo palabras para... Para... Agradecerle a todas las personas que oraron por mí Para... No tengo palabras... O sea, cuando intento orar para agradecerle a Dios No me salen palabras Solo me salen lágrimas Y gemidos de dolor Porque... No puedo... O sea, no puedo creer que... A pesar de que yo fui... No fui la mejor muchacha Ni... Ni la más espiritual Siempre estuvo conmigo Y eso siempre lo voy a... Me lo voy a preguntar O sea, ¿por qué estuviste conmigo? Si... Yo te fallé tantas veces Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente ¿Por qué estuviste conmigo? Y... Y... Para no sé qué... No... No... No tengo palabras para... Para describir el amor que siento por Jesús, pues... No puedo seguir... No puedo seguir... ¿Por qué? ¿Por qué? de médula. Ya Dios lo había hecho. Dios había cambiado esa médula que estaba dañada, que estaba destruida. Dios le había dado una médula totalmente nueva. Estaba viendo a mi hija recuperarse, engordando, comiendo, feliz. Y cada tres meses a Valeria le hacen un examen, una punción de médula para ver y buscar si no ha vuelto la enfermedad. Cada vez que venía un examen, me ponía muy nerviosa, me ponía muy tensa, no tenía paz, me angustiaba. Ya yo estaba clara y estaba segura de lo que Dios había hecho en Valeria. Y yo estaba segura, pero había una humanidad en mí, había una área donde aún yo debía ser tratada por Dios, porque fue tan terrible todo lo que viví con mi hija que aún quedaban temores en mí. Cuando ya se acercaban ya los días que yo tenía que llevarla, era terrible, pero más aún la espera a que llegara el examen. Así que como yo percibí ese temor en mí, yo quería vencer eso y me puse a orar, Señor, ayúdame, yo quiero de alguna manera que muéstrame en un sueño, no sé, que alguien venga y me lo diga, que Valeria está sana, que yo tenga esta paz, esta seguridad, muéstrame algo. Luego que yo empecé a pedir eso, aproximadamente a las tres semanas después que oré por esto, yo lo dejé ahí. Y bueno, empecé a soñar que estoy en un cuarto pequeño, realmente pequeño, y solo estábamos Valeria en una silla y yo. Y le digo, Valeria, Jesús es maravilloso. Y yo veía que ella lloraba y me estaba hablando de su amor por Jesús. Ella me decía, mamá, yo amo a Jesús. Mamá, mi papá me ha enseñado a conocer a Jesús, lo amo. Y era muy hermosa la conversación que teníamos en el sueño. Y de repente, del otro lado, estaba como la luz apagada. Pero en un momento empiezo a ver que viene como una luz, como una luz. Y me llama la atención y le toco la pierna a mi hija. O sea, que nos quedamos calladas porque estamos mirando qué es lo que está ocurriendo. Y Valeria me mira asustada y me dice, mamá, ¿qué es eso? Y en eso vemos una luz muy alta, más alta, que entraba por debajo de la puerta. Y veo los pies, veo los pies, descanso. Y empieza a caminar lentamente, lentamente. Y Valeria, yo estaba moviendo. Yo me paro porque estaba segura de que era Jesús. Yo sabía en mi corazón, es Jesús. Y Valeria se pone de pie y dice, mamá, Jesús vino. Y yo me paro y voy corriendo y agarro la manilla de la puerta. En ese instante que toco la manilla de la puerta, sentí tanto, tanto miedo de abrirla y ver a Jesús enfrente. No sabía qué hacer. Me quedé aturdida y lo que hice fue desplomarme en el piso. Me tiré y sentí que Valeria cayó también como un bulto en el piso. Al lado mío llorábamos intensamente. Cuando veo que Jesús se para enfrente, ya no iba caminando de lado, sino que se para sus pies enfrente de nosotros, atrás de la puerta. Y en un momento yo llorando, yo le decía, Valeria, mira sus heridas. Valeria, mira sus heridas. Están abiertas. Ella también lloraba. Yo me admiraba de ver que no eran unas cicatrices. Eran heridas abiertas. Eran heridas que tenían sangre aún. Y recuerdo que como yo estaba tirada en el piso mirando aquello, Jesús parecía que del otro lado se hubiese sentado en una silla y sus pies los movió por debajo de la puerta, los metió por debajo de la puerta. Tanto que sus pies llegaron justamente frente a mi rostro. No frente al rostro de Valeria. Era sobre, era frente a mí. Es decir, Jesús lo que quería era que yo viera sus heridas. Y yo veía y observaba sus heridas muy cerca de mí. Lo que pasó fue que yo le pedí a Jesús que quería que me confirmara la sanidad de Valeria. Mi esposo en ese momento se puso de pie y me dijo, ¿recuerdas? Por sus heridas fuiste curada. Mi amor, lo que Dios te quiso decir por las heridas, por estas heridas que estás viendo, es la garantía de que tu hija está curada. Y realmente lo más impactante es que mi gozo, mi alegría era tan grande. No solo por el hecho de saber que ya mi hija estaba sana, sino de saber cuán complaciente y tierno es Jesús. Tanto que me pudo complacer aún que yo tenía temores y miedo y hasta, hasta susto de que pudiera regresarle una enfermedad cuando ya él me había dicho que estaba sana. Su ternura es tan grande, es tan maravillosa que aún así me respondió en medio de mi miedo y en medio de mi temor mostrándome sus heridas. ¿Sabes qué? La garantía más grande que tenemos, la garantía más grande que tenemos son las heridas de Jesús. No temas, no tengas miedo. Quiero que todos sepas y entiendan que tenemos un Dios grande, un Dios sanador. Ahora tengo gozo, tengo alegría, tengo felicidad. Yo puedo saber y estar clara que mis hijos están así, bajo la sombra de los omnipotentes. Y esa es mi garantía. Mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Para las personas que están pasando por una enfermedad fuerte o por un cáncer, le digo que nunca dejen de creer en Dios y siempre mantengan su fe. Porque si Dios pudo cambiar las 99% de células marinas de mi cuerpo por células normales, también puedo hacerlo contigo. No importa lo que te diga el doctor o cómo se vean las cosas ahorita, el ánimo del enfermo soporta la enfermedad. Si tú siempre tienes un buen ánimo, el demonio de enfermedad va a estar siempre controladito.